Este ricasco, ademona, etortza batik, egunon, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Buen día a la gente de Aragón. Somos ciudadanas y ciudadanos de Navarra y de Aragón y del mundo. Y venimos a presentar la primera iniciativa de 2018 Bardenas Libres. Nuestros territorios forman parte de la monstruosa infraestructura militar global. Y no queremos ser cómplices ni de la guerra ni de la muerte. Formamos parte de una estirpe de pastores y pastoras, de agricultoras y agricultores que durante bienes de años han vivido en estos territorios. Y como representantes de esa estirpe en el momento actual, nos exigimos devolver a estos territorios a su genuina función, la de sostener la vida. Este ricasco, muchísimas gracias. Hoy os quiero contar una historia muy triste. La del polígono de tiro de las Bardenas, que hunde sus raíces en pleno franquismo. Es en junio de 1951 cuando se firma el primer contrato de arrendamiento entre el Ministerio del Aire y la Junta de Bardenas, por 20.000 pesetas al año y con una duración de 25 años. Pocos pensarían entonces que 66 años después, las tierras bardeneras continuarían siendo bombardeadas. O quizás sí, sí que había quienes lo sabían. Fue el teniente general José Lacalle Larraga quien propusiera a las Bardenas como campo de entrenamiento de la aviación. Este militar sabía de lo que hablaba. Participó en los años 20 en el primer bombardeo aéreo de la historia efectuado contra la población del Rif y fue un activo franquista tras la subelevación fascista del 36. Las consecuencias del polígono de tiro para la población local no tardaron mucho tiempo en manifestarse. En octubre de 1952, un pastor de Tauste, Miguel Murillo creo recordar que se llamaba, murió tras explotar una bomba en Arguedas. Tras este, los accidentes se fueron repitiendo uno detrás de otro. En 1968 en Funes, en el 69 en Borja, en el 70 en el Moncayo y en Sádava, en el 72 en el Monte Yerga. Los accidentes fueron una constante durante todos estos años, hasta el punto que políticos navarros pidieron explicaciones por la cantidad de siniestros que había. Y estas cifras no eran más que la punta del iceberg, pues el régimen franquista se afanaba en ocultar los accidentes. Pero en ocasiones, como cuando una bomba cayó en el camping de la Sotonera, en Huesca, en 1979, era imposible esconder los peligros del polígono. Pero volvamos atrás en la historia del campo de tiro. En 1970, el régimen franquista se encontraba en horas bajas por las protestas obreras y la exigencia de democracia. Sin embargo, los Estados Unidos no dudaron en darle un nuevo balón de oxígeno a Franco con la firma de un memorándum de entendimiento por el cual los yankees podrían hacer uso del polígono de tiro para sus entrenamientos. Y estos también le cogieron gusto a lo de caerse del cielo porque se estrellaron en el buste, en yerga, en calahorra, en el propio polígono. Al parecer, se entrenaban en Bardenas para luego bombardear en Vietnam y otras partes del mundo. Y ya en 1976, se firma el segundo contrato de arrendamiento por 25 años más. Y como todos y todas sabemos, no sería el último. A los militares siempre les ha gustado poner pomposos nombres a sus quehaceres. Y así, en 1977, desarrollan las maniobras Primavera 0177 con fuego real en las Bardenas y con la presencia del rey de España. No, hombre, este no, su padre, Juan Carlos I, el de los elefantes. Y con la llegada de la monarquía también llegaron las primeras protestas por parte de ecologistas y antimilitaristas. Aunque, claro, una cosa no es que trajera la otra. Fue el 3 de junio del 79, trágico día en el que un guardia civil asesinó a Gladys del Stal de un tiro en la nuca. Ejecutaron a la joven Donostierra tras una serie de cargas policiales contra una multitud pacífica que protestaba contra la energía nuclear y el polígono de tiro. Pero, en mitad de la batalla campal, se celebró un pleno espontáneo en Tudela que convocaría una huelga general en señal de protesta. El mensaje era claro para quien lo quisiese entender, por encima de la voluntad popular, sus bombas y sus aviones. Ante este panorama y con las primeras instituciones democráticas tras el franquismo, se constituye en el Parlamento Foral una comisión parlamentaria para estudiar el desmantelamiento del polígono. Pero las maniobras y los accidentes continúan, las quejas vecinales también y de nuevo en diciembre del 80, la policía aborta una marcha al polígono de tiro, organizada desde Aragón y Nafarroa. La posición al campo de tiro se extendía e incluso ETA atentó en el 83 contra sus instalaciones. Un año después, en febrero del 84, se produciría el accidente más grave de la historia del polígono. Un avión Hércules norteamericano se estrelló en las proximidades del Moncayo, con 18 paracaidistas a bordo. Murieron todos ellos. Y fue en víspera de las Navidades del 86, meses después del referéndum contra la OTAN, cuando la unidad de partidos políticos, sindicatos y diferentes asociaciones dio origen a la Asamblea Antipolígono. Y al año siguiente, cuando el sol calienta bien las tierras bardineras, se realizó la primera marcha antipolígono. Fue el 7 de junio de 1987. El 1 del enero del 88, quizás todavía con resaca, la Junta General de Bardenas acordó por unanimidad exigir el desmantelamiento del polígono. Y en octubre fue el Parlamento de Nafarroa quien exigía al gobierno foral que haría lo posible por lograrlo. Pero todo ello cayó en saco roto. Y a cambio, días después, llegaron a Bardenas nada más y nada menos que aviones nucleares provenientes del Reino Unido y Alemania. Estábamos pocos y parió la abuela. En 1990, el presidente del gobierno de Navarra, un tal Gabriel Urralburu, no sé si os acordáis de él, también pidió que se desmantelara el polígono. Pero lo que se desmanteló fue su gobierno, que posteriormente se vio salpicado por la corrupción. Pero bueno, esa es otra historia, digo yo. Ah, y pasaron los años con marchas anuales más o menos exitosas, con declaraciones institucionales más o menos contundentes, con maniobras más o menos espectaculares en las que los militares se preparaban para guerras más o menos... Bueno, las guerras son siempre igual de crueles. Y así pasa el tiempo y el gobierno federal declara a Bardenas parque natural en 1999. Y quizás alguno pensará que esto a los militares algo daría que pensar. Pues no. La ley excluyó la zona del polígono de tiro y punto. Fin de la discusión. Pues tampoco. Porque después vino la UNESCO a decirnos que, por si parque natural fuera poco, ahora Bardenas también sería reserva de la biosfera. Y ahora sí. Y ahora sí que sí. Ahora seguro que los militares comenzaron a recapacitar que... Pues no. ¿Qué va a ser que no? Ni parque natural ni reserva de la biosfera. En Bardenas lo que hay es un polígono de tiro para bombardear con nuestros avioncillos. Parece que pensaron. Hombre, original sí que es, ¿no? Un parque natural reserva de la biosfera con polígono de tiro incluido. Y por si acaso, en diciembre del 2000, el gobierno español lo declara de interés para la defensa nacional. Así que en junio del 2001 ocurrió lo que tenía que ocurrir. Sí, lo habéis acertado. Un nuevo contrato de arrendamiento para siete años entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Bardenas. Aquella que pedía el desmantelamiento, ¿os acordáis? Bueno, todo es negociable, ¿no? Este contrato era de cierre. Decía buscar hasta encontrar otro emplazamiento. Y aquí vuelven a pasar los años con más accidentes, más marchas contra el polígono, más declaraciones y acuerdos parlamentarios por su desmantelamiento. e incluso con la recogida de 10.000 firmas del manifiesto Bardenas. Pero otra vez, en 2008, se vuelve a firmar un nuevo contrato entre Defensa y la Junta de Bardenas y vuelven a sonar las monedas. Diez años más, prorrogables a otros diez. A ver, a ver, si las cuentas no me salen mal. Eh, espera, que esto se acaba ya. que en 2018 se puede acabar con el polígono, ¿no? Volveremos a cerrar los ojos ante la inmoralidad que supone aceptar dinero a cambio de que se entrenen en nuestras tierras con máquinas de matar. Dejaremos que continúen ocupando nuestra tierra, declarada Parque Natural Reserva de la Biosfera. Seguiremos haciendo la guerra por nuestra cuenta, allanando así el camino para un nuevo contrato. Démosle, de una vez, un final digno a esta triste historia. En 2018, Bardenas Libres. La poesía es importante en la lucha política porque la poesía no le habla a la mente sino que le habla al corazón. En la lucha política popular el factor decisivo de poder es la unión y el pueblo no se une por lo que piensa, el pueblo se une por lo que siente. Por eso es importante la poesía, porque nos hace sentir y porque nos une. Ahora tenemos a nuestro querido Bardo de la Recuperación Histórica en Navarra, Fermín Valencia, un aplauso muy grande. Quizás de tanto cantar se va a gastar la voz. Quizás por eso me salió un rollo malo la garganta. O sea que en vivo ya no es de antes pero mis ganas son activas. Hace más de 40 años que esta canción la hice acordarme de las partidas. Yo creo que es activa. Porque aunque nos hagamos viejos la lucha sigue. Porque lo importante para este pueblo para que sea libre es que viejos, jóvenes, todos, juntos, sigamos luchando. Falta mucho todavía para nuestra libertad. Con que pasos y bonitos y que mordos. Llevan los americanos a las bárdenas reales a practicar en el tiro con sus aviones mortales. Asustan a los ganados con sus ruidos infernales. ¿Quién me asegura que un día no harán blanco en los ocapares? Llevan los americanos a Chile, a Palestina, a Panamá, a Corea, a Vietnam, a Indochina. Siempre metidos en guerras matando gente sencilla. No queremos esas paces a costa de tantas vidas. Que se lleven las centrales no queremos su energía. Si no hay luz pondremos velas como mi abuela lo hacía. Que nos dejen las barrenas que así se quedó y nos iban. Hay antes de morir todo un niño yanquis a casa decía yanquis a casa decía yanquis a casa decía yanquis a casa decía y para mí es una razón de amor. quiero a esas mujeres del 36 y sobre todo quiero a esta niña. la noche nos dio a estar en el hombre sin luz venía a todo gritar era la muerte azul la escalera crujió maravilla cuando salías tú con tu padre a dejar tu niña juventud maravillas maravillas florecita de la rata amapola del camino maravilla te seguire se diré donde vayas a morrean a ocho portillo a sartabudas a sartacará Para siembrar las cúretas de flores republicanas, pasearemos las calles, los lavaderos y plazas, liberaremos palomas, las de las almas rapadas. La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana, ni podrá pintar de olvido la eternidad de tu alma, ni podrá pintar de olvido la cual era de tu alma. Maravillas, maravillas, suelecita de la paz, amapola del camino, te seguiré donde vayas. Maravillas, maravillas, suelecita de la paz. Maravillas, maravillas, suelecita de la paz. Maravillas, amapola del camino, te seguiré donde vayas. Maravillas, maravillas, suelecita de la paz. Maravillas, suelecita de la paz. Maravillas, suelecita de la paz. Maravillas, 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 suelecita de la paz. Maravillas, maravillas, suelecita de la paz. Maravillas, 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 maravillas, suelecita de la paz. Pero podrían pagarnos por no tenerlo, porque pudiera ser que fueran esas fuerzas las que limpiaran las calles y cuidaran de los jardines, en lugar de dedicarse a tirar bombas desde el aire. Os queremos recordar que si queréis ir siguiendo por las redes sociales esta iniciativa, hay dos vías, una por Twitter, arroba 2018, bardenas con mayúsculas, libres con mayúsculas, y luego en Facebook, 2018, bardenas libres. Y bueno, pues ahora no podíamos terminar sin una aportación poética desde las tierras amadas de Aragón. Por eso traemos una canción del abuelo Labordeta, profesor de historia, cantautor de la canción protesta de la transacción de 1975, periodista antropológico, político nacionalista aragonés. Con su conocida canción, Somes, que es un canto a la unión del pueblo, que es la fuerza que tiene el pueblo. Y bueno, pues nos la va a regalar Roberto Urra, que es un vanucasi de Tudela, que pertenece a la peña Beterri. Y que luego también, con un saludo desde Navarra, nos va a interpretar un tema de Benito Lerchundi en Rivera, que es un poco un saludo a lo bonito y lo diferente que tiene la Ribera con el resto de los territorios vascos. Somos como esos viejos árboles, bandidos por el viento que azota desde el mar. Somos como esos viejos árboles, bandidos por el viento que tiene la Ribera con la 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 que tiene la Ribera. Somos como esos viejos árboles, bandidos por la que tiene la Ribera con la que tiene la Ribera con la Ribera con la que tiene la Ribera. del hogar, hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar, vamos a echar nuevas raíces, con campos y veredas para poder andar, tiempos que traigan en su entraña, esa gran utopía que es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla y los del roquedad, hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro, jugando a la esperanza y poder encontrar. Tiempo, hundidos de las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad, somos como esos viejos árboles. Tiempo, hundidos de las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Tiempo, hundidos de las manos, los labios que sueñan libertad. Tiempo, hundidos de las manos, los labios que sueñan libertad. Tiempo, hundidos de las manos, los labios que sueñan libertad. Tiempo, hundidos de las manos, los labios que sueñan libertad. Tiempo, hundidos de las manos, los labios que sueñan libertad. Tiempo, hundidos de las manos, los labios que sueñan libertad. Tiempo, hundidos de las manos, los labios que sueñan libertad. Tiempo, hundidos de las manos, los labios que sueñan libertad. Tiempo, hundidos de las manos, los labios que sueñan libertad. Tiempo, hundidos de las manos, los labios que sueñan libertad. En el uso de estas tierras como polígono de tiro y militar, ha existido una rica tradición de denuncia popular. Ha habido gente reunida alrededor de colectivos antimilitaristas. La mítica Asamblea Antipolígono, que tantos momentos festivos nos regaló en la Virgen del Yugo y que personificó esa protesta durante muchísimos años. O gente a título personal. Una repulsa popular, ecológica y antimilitarista principalmente. De estas semillas siguen brotando brotes y frutos. Y hoy presentamos el último de estos frutos, que es 2018 Bardenas Libres. En él se reúnen 70 colectivos de Navarra y de Aragón que se han unido para seguir con el camino del desmantelamiento del polígono de la Bardena. El primer objetivo de este colectivo es lograr una consulta popular que refleje qué es lo que queremos la gente que pase en los territorios de la Bardena. Ha llegado la hora que decida el pueblo. Y en la hora de que decida el pueblo. Desmilitarizar la Bardena no es un capricho, ni una necesidad, es una obligación. Y en la hora de que decida el pueblo. Porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. ¡Adelante! En el momento final es una obligación moral con la naturaleza y un legado precioso para futuras generaciones. ¡Ahora! Porque ya se cuentan por millones los muertos a consecuencia de lo que aquí se ensaya. ¡Basta! ¡Nato, Teta de Fencha, Ministerio de Imposición en Aurea, que ríe en la mesquilla de la zona. ¡Y ríe en la mesquilla de la zona! ¡Y ríe en la mesa! ¡O si me hace la guerra, no tiene que tener platero! ¡Pru, techugar, a matar, en las barreras! ¡Pasito a pasito! ¡Tipitaba! ¡China chana! Únicamente el ataque ha evitado que uno de nuestros coros sufra la tragedia. Y si seguimos comprando boletos, es cuestión de tiempo que sucede. ¡Evitemos! ¡Hendrá la rueda! ¡Vamos a decidir lo que se falla en esa plantación! ¡Solamente unidos alcanzaremos la carrera! ¡Aquí está! ¡Qué fenómeno! ¡Hendrá la rueda! ¡Hendrá la rueda! ¡¿Go, techo! ¡Apenas finirí! ¡Hendrá la rueda! ¡Papá, píotra! ¡Papá! ¡Apenas finirí! ¡Hendrá la rueda! ¡Fuera! ¡Kopá! Gracias a todos. Desde 1951 y con imposición de la dictadura militar franquista y de los acuerdos con los Estados Unidos, este territorio tiene en el centro un campo de tiro y de entrenamiento militar, transformando lo que era una zona de pastoreo y agrícola en una zona explotada y maltratada solo por y para la guerra, que como bien sabemos actúa en favor de una minoría arrastrando a la muerte la vida de la gente. La Junta de Bardenas intenta legitimar la presencia de los ejércitos y el uso militar de las bardenas a cambio de una contraprestación económica, buscando hacer dependientes de ese dinero a los pueblos de la zona. El dinero se reparte de forma oscura entre los 19 pueblos congozantes, dos valles y el monasterio de la Liga. Con ello se quiere acallar la voz de la población y de todos los municipios bardendeos. Desde que se impusiera este polígono de tiro, la población ha protestado por su instalación, se ha movilizado y manifestado, tanto en la calle como institucionalmente. En este tiempo, diferentes organizaciones sociales han presentado iniciativas y se han posicionado en contra del polígono y de las bandidobras militares. La movilización de la población y de las diferentes organizaciones nunca ha sido escuchada. En diciembre del 2008 se firmó el último contrato entre la Junta de Bardenas y el Ministerio de Defensa, para continuar con el uso ilegítimo y vergonzoso de parte de las bardenas, con un campo de tiro, con un plazo de 20 años, los 10 primeros con un calcano de 7 millones de euros y luego otra prórroga de 10 años. A partir del 2018, si no somos capaces de evitar la prórroga en estos otros 10 años, se hará a cambio de 20 millones de euros, buscando de nuevo comprar la voluntad de la gente. Esta fecha tiene que servirnos para recuperar las bardenas para toda la población del entorno, tanto la población navarra como aragonesa, y poder decidir de forma transparente su utilización. Así pues, reivindicamos la desmilitarización total y permanente de las bardenas, la no colaboración con el uso y la experimentación de armamento y ejercicios militares que hacen peligrar nuestra seguridad, la del medio ambiente y la de otros pueblos del mundo que hoy están siendo bombardeados. No consideramos representativa ni legitimada la Junta de Bardenas para decidir por nosotros y nosotras. Son los pueblos los que deben decidir cómo gestionar las bardenas y qué hacer con ellas. Rechazamos el canon que se recibe por estar manchado de sangre, porque perpetúa las guerras y la violencia estructural, sirve a los intereses de la industria militar y genera dependencia local del militarismo. Para ello, se quiere realizar una desconexión programada del canon económico, adecuándose a las realidades y posibilidades de cada municipio. Exigimos el desmantelamiento del campo de tiro cuanto antes, siendo el Ministerio de Defensa quien se encargue de la descontaminación del terreno. Rechazamos su traslado a otro territorio y proponemos un uso alternativo, como por ejemplo, un centro de interpretación para la paz. Reivindicamos y promovemos una consulta popular antes del 31 de diciembre de 2018, para decidir si queremos o no la permanencia del campo de tiro en Bardenas. Llamamos a la movilización social en la calle y en las instituciones para crear un frente común, un frente común que luche por la recuperación de las bardenas. Porque las poblaciones de estas tierras tenemos derecho a decidir cómo queremos relacionarnos con nuestra tierra y debemos hacerlo todas las personas unidas. Este es el primer paso, hay mucho que hacer, pero hay mucha gente que estamos en lo mismo y nos seguiremos viendo y que esto no ha hecho más que empezar. Os volvemos a recordar que en Facebook y en Twitter, 2018, Bardenas Libres en mayúscula, tenéis posibilidad de seguir con la marcha de esta iniciativa y que Bardenas nos necesita a todas y a todos, la paz en el mundo, la desmilitarización del mundo y otro mundo posible. Y podemos hacerlo desde nuestros territorios aportando nuestro grano de arena. O sea que sí que podemos hacer mucho por un mundo mejor.